En el planeta hay naciones que destacan por sus bajas temperaturas, donde acostumbran a tener su territorio bajo nieve. Veamos cuáles son los 10 países más fríos del mundo. En Estonia, Europa, el promedio de temperatura en el país es de solo 5 grados centígrados. Suecia es un país europeo de Escandinavia, conocido por sus bajas temperaturas, que de promedio son 2,10 grados. Tayikistán, en Asia Central y con temperatura media de 2 grados centígrados, está entre los lugares más fríos del mundo. Islandia es una isla en el norte de Europa, donde el clima promedio a lo largo de su territorio son 1,75 grados. Finlandia, en Europa, destaca por sus paisajes nevados, especialmente en el norte del país, con una temperatura media de 1,70 grados. Kirguistán es un país asiático, en este lugar la temperatura promedio es de 1,5 grados. Noruega, es un país europeo que destaca por la nieve que tiene en parte de su territorio, con una media de algo más de 1 grado. Mongolia, en Asia, está entre las naciones más frías del mundo, su promedio son 0 grados. Rusia, destaca por sus bajas temperaturas a lo largo de su territorio, de media 5 grados bajo 0. Canadá, es el país más frío del mundo, ya que el promedio de temperatura en su territorio son menos 5,35 grados centígrados. Rusia, destaca por las naciones más frías del mundo, la comandante que se puede hacer por las naciones más frías del mundo,